Saludos, estimados estudiantes Ingresamos ya a la parte final del módulo de Microsoft Excel con un resumen general del curso Muy bien, comencemos con la pregunta número 1 que vale dos puntos En este caso, dice darle el formato y completar el cuadro tal como indica los puntos Bien, este es el cuadro que ya está digitado lo que debemos hacer es debe quedar de esta forma Ese es el objetivo Bien, comencemos Lo que vemos acá en la primera parte como verán es combinar celdas así que seleccionamos toda esta parte de acá y combinamos celdas le aplicamos color azul color azul letras blancas y listo, ya está luego nos trasladamos hacia Vendor y Grupo esta parte de acá ya no iría sin bordes acá van todos los bordes acá le quitamos los bordes le decimos sin borde y acá todos los bordes bien, acá color amarillo color amarillo color amarillo y acá combinar celdas combinamos celdas aquí igual más o menos hasta acá combinamos celdas acá le quitamos los bordes y aplicamos nuevamente todos los bordes ahora lo que vamos a hacer es como veremos cambiar la dirección del texto y así que tenemos acá varias opciones bien, entre ellas tenemos esta en este caso sería texto vertical centramos y listo ahora eso que dice Puig Perú entonces tenemos la opción de alineación de celdas o ángulo ascendente a ver como que ángulo ascendente ahí está en este caso sería ángulo ascendente ángulo ascendente nos centramos y listo esta parte de acá es color amarillo color amarillo esta parte también color amarillo esta parte color naranja y listo ya va quedando a ver vamos a ver que más que más a ver perfecto eso ya está ahora nos indica que tenemos que sumar bueno es la suma de los tres así que sería de esta forma suma de los tres listo ya está aquí igual igual suma suma de los tres y listo arrastramos perfecto ahora hacemos un autosuma igual hacemos un autosuma listo acá sería una sumatoria de los dos amarillos de los dos resultados en este caso sería la celda C18 más la celda C27 luego clic sostenido y arrastrar ahora acá lo que tenemos que hacer es sacar los porcentajes así que sería el primer valor que es este entre este valor de acá y el F18 sería absoluto F4 para que sea celda absoluta clic sostenido convertimos a porcentajes y arrastramos listo autosuma ponemos dos decimales y ya está entonces ya tenemos los resultados tal como indica acá luego hacemos lo mismo dividimos este valor entre el total luego doble clic F4 clic sostenido y arrastramos porcentaje aumentamos decimales y hacemos autosuma listo ya está y luego acá le quitamos el color blanco sin borde y listo quedó nuestro trabajo todos los bordes por acá todos los bordes por acá y listo de esa manera hemos aplicado los bordes bien pregunta número 2 aplicar las funciones estadísticas y matemáticas necesarias para calcular las proposiciones dadas bueno acá es la sumatoria de de spray que vendría a ser toda esta suma de acá así que sería igual suma se abre paréntesis y todo spray listo ya está pero si parecido suma y todo inca cola muy bien en este caso no era inca cola era pepsi verdad entonces era todo lo que es pepsi exacto corrigiendo bien ahora inca cola suma abre paréntesis inca cola vendría a ser todo esto todo eso luego coca cola igual suma abre paréntesis coca cola muy bien listo ya está de la misma manera resolvemos lo que suma sería un auto suma de todo esto necesariamente ahora nos dice los días martes miércoles en el caso de la semana sería simplemente sumar igual suma sobre paréntesis viernes y suma viernes correcto bien ahora dice totales por días quiere que sumemos los días lunes y los días martes entonces sería así igual suma los días lunes punto y coma y los días martes listo ya está perfecto ahora sería miércoles y viernes entonces sería suma todo lo que es miércoles punto y coma y el viernes y cerramos paréntesis bien igual suma martes punto y coma y sábado y cerramos paréntesis enter y listo bien perfecto ya está esto de acá lo hacemos de esta forma sumando solo los días de la semana ahora siguiente pregunta pregunta número 3 aplicar las funciones estadísticas y matemáticas necesarias para calcular las proposiciones dadas muy bien en este caso debemos sacar la suma el promedio y el máximo y ponemos igual suma se abre paréntesis y seleccionamos cerramos paréntesis y enter acá sería promedio igual promedio igual promedio se abre paréntesis seleccionamos y cerramos paréntesis y acá sería max igual max se abre se selecciona todo y se cerra paréntesis acá sería min seleccionamos todo y cerramos paréntesis enter y listo y de la misma manera se elabora el resto ahora pasemos a la pregunta número 4 dice aplicar las funciones estadísticas y matemáticas necesarias para calcular las proposiciones dadas bien en este caso nos indica lo siguiente dice ¿cuántos son de la categoría A? perfecto ¿cuántos son de la categoría A? entonces en este caso usemos la función igual contar punto sí porque nos indica cuántas categorías entonces por lo tanto sería contar punto sí seleccionamos punto y coma entre comillas A y cerramos comillas cerramos paréntesis y enter listo ya está bien y la siguiente igual contar punto sí seleccionamos toda la categoría B cerramos comillas cerramos paréntesis y enter y luego sí contar contar punto sí seleccionamos todo punto y coma entre comillas C cerramos comillas cerramos paréntesis y enter muy bien entonces tenemos A tenemos B y tenemos C entonces comprobando efectivamente A tenemos 1 2 3 B igual 1 2 3 y C tenemos igual 1 2 3 así que coincide el resultado ahora en el caso de operador y estable y temporal acá nos dice promedio sueldo de operador promedio sueldo de operador muy bien promedio entonces tenemos la opción igual promedio promedio puntos y punto conjunto rango de promedio perfecto rango de promedio muy bien rango de promedio ya el rango de promedio nos indica que debemos sacar los sueldos así que el rango de promedio es este y el criterio será punto y coma donde está los empleados en este caso sería toda esta parte de acá todo lo que es cargo punto y coma entre comillas operador operador cerramos comillas cerramos paréntesis enter y listo tenemos nuestro resultado ahora lo que es auxiliar igual promedio promedio puntos y punto conjunto seleccionamos los sueldos punto y coma y los cargos punto y coma punto y coma entre comillas auxiliar cerramos comillas cerramos paréntesis enter bien perfecto ya está perfecto perfecto bien ahora acá nos indica cuántos son del cargo operador en este caso tendremos que usar la función contar punto sí contar punto sí para saber cuántos operadores hay seleccionamos todo el cargo punto y coma que nos indica nos indica operador así que acá pondremos entre comillas operador operador cerramos comillas cerramos paréntesis enter auxiliar auxiliar sería muy parecido contar punto sí abrimos paréntesis los cargos punto y coma entre comillas abrimos comillas y auxiliar auxiliar cerramos comillas cerramos paréntesis enter muy bien entonces acá tenemos operador y tenemos auxiliar bien ahora que nos pide nos pide lo siguiente cuántos en situación estable bien cuántos son entonces igual también sería contar punto sí punto sí seleccionamos todo lo que es situación punto y coma estable punto y coma estable cerramos comillas cerramos paréntesis enter igual contar punto sí situación punto y coma temporal bien ahora desarrollaremos lo que es adelanto de entonces entonces en este caso sería sumar punto sí porque nos pide la sumatoria de todos los adelantos así que sería igual sumar punto sí sale paréntesis el rango en este caso sería situación punto y coma estable cerramos comillas punto y coma y adelanto cerramos cerramos paréntesis cerramos paréntesis temporal sería parecido igual sumar punto sí sale paréntesis situación punto y coma entre estable comillas temporal temporal comillas punto y coma y adelanto cerramos paréntesis siguiente perfecto bien ahora pasemos a la pregunta número 5 bien la pregunta número 5 simplemente se multiplica y se suma es muy parecido a la pregunta número 4 así que es más acá tenemos lo que acá tenemos las indicaciones para que ustedes lo desarrollen está sencillo acá es muy parecido acá se usa lo que es sumar punto sí aquí igual y acá se utiliza lo que es contar punto sí bien así que pasemos a la pregunta número 6 bien acá debemos usar lo que es en esta parte lo que es contar punto sí punto conjunto acá lo que es sumar punto sí punto conjunto y aquí hay promedio punto sí punto conjunto así que haré uno de cada uno y el resto lo tienes que desarrollar tú muy bien número de facturas canceladas vendedor mori en este caso sería igual contar punto sí punto conjunto bien canceladas a canceladas vendría a ser esta parte de acá punto y coma canceladas quiere decir que sí pago punto y coma y vendedor mori sería esta parte de acá entre comillas mori cierro las comillas cierro los paréntesis entra bien listo ahora en este caso sería sumar punto sí punto conjunto así que ponemos igual sumar punto sí punto conjunto rango suma vendría a ser de de todos los montos del monto total en este caso sería toda esta parte de acá punto y coma ahora cancelado quiere decir de acá cancelado quiere decir que sí pago y luego vendedor Castro que vendría a ser esta parte de acá punto y coma Castro cierro las comillas cierro los paréntesis enter y listo ya está siguiente pregunta promedio en este caso sería promedio punto sí punto conjunto rango y promedio nos pide las ventas así que dice promedio la venta de vendedor mori entonces vendría a ser los montos primero y vendría a ser lo que son vendedores y se pone Castro entre comillas Castro cierro las comillas cierro las paréntesis enter bien muy bien de la misma manera resuelve ese resto pregunta número 7 bien debemos desarrollar la planilla en este caso si es A va a ser contabilidad si es B ventas si es A va a ser finanzas si es A 4 va a ser mercadotec ¿no? bien acá tenemos la planilla entonces usamos la función si igual si sobre paréntesis área si área es igual a si y si y si a si a5 es igual a a ver vamos a agrandar un poco más la vista a ver un poco más bueno acá arriba ahí está para que lo vean y apunto y coma si es eso entonces va a ser contabilidad contabilidad punto y coma y listo siguiente si y si y si esto de acá es igual a B entre comillas entonces será ventas cierro comillas punto y coma nuevamente si y si esto de acá es igual a C entonces será finanzas comillas finanzas en caso contrario será mercadotec 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 cerramos comillas cerramos la cantidad de yes que hemos abierto sería 1 2 3 1 2 3 cerramos paréntesis y ya está bien clic sostenido y arrastrado bien de la misma manera se tiene que resolver el resto bien correcto seguimos pregunta número 8 acá se usa la función buscar B igual buscar B se abre paréntesis el valor buscado siempre va a ser el de acá la matriz viene a ser todo todo es la matriz punto y coma nos pide indicador de columna en este caso nos pide descripción así que el indicador de columna va a ser 2 punto y coma 0 cerramos paréntesis y entra bien ya está ya está el resultado bien al siguiente igual buscar B buscar B sale paréntesis el valor buscado toda la matriz punto y coma el indicador de columnas que viene a ser el número 2 3 en este caso sería columna 1 columna 2 columna 3 punto y coma 0 cerramos paréntesis entra siguiente igual buscar B buscar B indicador de columnas mala matriz punto y coma el indicador de columna que es la 4 punto y coma 0 listo muy sencillo ahora comprobemos si funciona a ver ponemos A8 efectivamente funciona A7 perfecto bien ahora pregunta 9 dice filtros para hacer un filtro tenés que irte acá datos filtro bien ya tenemos los filtros nos pide 19 21 24 y los sueldos sean mayores a 1500 ya bien 19 21 24 ya está y los sueldos sean mayores a 1500 mayor a 1500 entonces acá podemos decirle mayor a 1500 mayor que 1500 bien 1500 aceptamos y listo ya está esa sería la respuesta entonces seleccionamos acá copiamos y acá ponemos pregunta número 1 ponemos pregunta número 1 pregunta número 1 listo y pegamos el resultado así que seleccionamos copiamos y pegamos bien luego de hacer eso le damos clic a datos borrar y listo y luego respondemos la segunda pregunta así sucesivamente bien luego finalmente para terminar hacemos la pregunta número 10 que son funciones de base de datos en este caso lo primero que debemos hacer es seleccionar toda la base de datos y ponerle un nombre vamos a ponerle base vamos a ponerle base perfecto es el nombre de la base de datos y ahora respondemos la pregunta total de hijos que hay entre las personas de sexo masculino así que lo primero que tú debes hacer es crear tus campos como te pide de sexo así que vamos a copiar lo que es sexo ahí está perfecto entonces nos indica sexo masculino así que sería M sería M bien entonces ponemos igual total b de suma se abre paréntesis base de datos que es base se acuerdan que le pusimos base el nombre de campo que viene a ser sexo y finalmente el criterio que viene a ser lo de acá cerramos paréntesis enter uy que pasó ahora vamos a ver vamos a analizar que es lo que ha pasado ajá perfecto dice total de hijos que entra en la persona ya entonces en este caso no sería sexo acá sería total porque nos pide total total a ver no hay a ver a ver a ver total de hijos total de hijos vamos a analizar la pregunta bien 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 acá tenemos vamos a ver nos indica total de hijos así que hay un pequeño inconveniente sería hijos ¿no? sería hijos hijos sería ahí está efectivamente sale 15 ¿no? entonces por eso que hay que leer bien la pregunta hijos sería el resultado sería igual esta es la base de datos el nombre del campo en este caso hijos porque me pide hijos y el criterio que sea masculino el B de max sería igual B de max se abre paréntesis base punto y coma se desea saber el mayor tiempo de servicio para los solteros se desea saber el mayor tiempo de servicio para los solteros así que tendríamos que trabajar con lo que es estado civil soltero viene a ser S así que vamos a poner acá S ahí está S y ponemos igual B de max sale paréntesis y acá sería base punto y coma se desea saber el mayor tiempo de servicio para los solteros sería T ser el campo el campo sería T ser el campo sería T ser si T ser cerramos comillas punto y coma el campo sería T ser y el criterio sería esto de acá cerramos paréntesis bien 8 como verán sale 8 luego B de promedio igual B de promedio hacer el paréntesis base pero previamente no se olvidan hacer el criterio dice básico de lo masculino así que sería sexo M listo sexo M porque nos pide que sea masculino así que ponemos igual B de promedio base de datos sería base criterio sería básico básico porque del campo básico acá dice básico así que por lo tanto le he puesto básico y ya luego punto y coma y el criterio cerramos paréntesis enter ya está como verán me sale el mismo resultado B de contará finalmente terminamos con B de contará ponemos el criterio cuántas personas son solteras entonces sería vamos a ver como el campo estado civil ya ese es civil así que vamos a poner soltero vendría a ser ese entonces ponemos igual B de contará B de contará base punto y coma eh cuántas personas son solteras eh trabajaremos con lo que es eh el mismo ¿no? es civil podemos ser eh civil punto y coma y esto de acá perfecto bien seis ahí está efectivamente salió seis muy bien jóvenes entonces de esta manera eh hemos hecho un resumen muy rápido de todo el curso con todo lo aprendido muy bien fue un gusto nos vemos en la próxima con todo el curso . Hice